¿Desde abajo? Le pusimos desde abajo Ahí está, vayan al canal de Rancho Humilde En este momento presentamos, desde abajo, Jimmy Humilde ¡That's right! ¡Su compa Jimmy Humilde! ¡Ja, ja, ja! Son las cuatro de la mañana ¡Ah, qué buena eres de helada! Un tequilazo, un mal viento Me divierto, pues no pasa nada ¡Nada pasa! Mucho gusto, soy chicano ¡That's right! De corazón mexicano ¡Hasta el corazón! Ahora sí se arriman solos cuando miran Cuánto generamos ¡Ja, ja, ja! Soy de las calles ¡Oh, que Dios! Yo con mi raza identifico mis inicios Yo hablo su lenguaje ¡Ja, ja, ja! Un sueño loco, sin ni un peso en el bolsillo ¿Quién iba a pelarme? ¡Nadie! Pero a mí el viejo me inculcó A nunca arrancarme ¡Hasta el cielo, viejo! ¡Puro Rancho Humilde! ¡Gracias a todos! ¡No te deshidratas en tus sueños! ¡A que sea que sea! ¡Case a esos m****** ¡A la rueda! ¡Sí, sí! ¡A la casa, baby! ¡Vamos! ¡No se rajen! Doble uno bien pajada Cromadita bien jalada Mucha tinta y en mi cuerpo Son historias que llevo plasmadas ¡Sushe! Se escucha al gemón de llanta ¡Má! Alas se arremangas ¡Oh! Ya sea un clásico en un vento En una troca para la ruteada ¡Ciao! A mi viejita ¡Cómo la quiero vieja! Ella es mi reina y todo el tiempo Le agradezco por darme la vida ¡A ti es! En mis dos manos y en mi cuello Traigo hielitos como me brillan ¡Trip! Pongan corridos pa' quemar ¡Y agarrar su vida! ¡Saludos, compa Roque! ¡Compas JB! ¡Desde abajo, viejones! ¡Sin parar! Yellow Room Music, baby ¡Absolvido! ¡Ah, ya sí, es biglado! ¡Ah, ya sí, es biglado! Yo mejor me voy a dedicar La carta no es pa' mí Yo mejor me voy a dedicar A ser promotor o empresario ¡Ay, verás! ¡Ah, sí!